El abogado de la acusación pide la detención del supuesto parricida, asegura que hay suficientes pruebas en su contra. La defensa lógicamente se va a adherir a esa solicitud y además también va a fundamentar y vamos a pedir lógicamente la detención preventiva del hijo. Es el principal pedido de la familia de Ruth Virginia Ríos. Lo dio a conocer su defensa ya que la familia no quiso vertir ninguna información. Lo que sí tenemos clara y concreta es que se entiende que sería por motivos económicos. Explicó cómo es que su familia la reportó como desaparecida, momento en el que tendría que encontrarse con su hijo mayor, él ahora ha aprendido. El reporte lo hace el esposo, el coronel Wilson Franz Escobar Rojas, porque él se habría comunicado con su hija vía teléfono, porque él estaba en la ciudad de La Pacia, porque por cuestión de trabajo él está por allá. Entonces, a partir de ahí surge el interrogante y lógicamente las desconfianzas. Aún no hay hora ni fecha para la audiencia de medidas cautelares, ya que continúan recolectando algunas evidencias para elaborar la imputación formal. ¡Gracias!